Muy buenas noches. Bueno, todo un detalle que doña Úrsula les haya contestado a la carta. ¿Cree usted que realmente les va a hacer caso respecto a las previsiones que ustedes les han trasladado? No, es algo más que eso. Eso fue el otro día y ahora lo que nos dice en una segunda carta que el director general de la comisión, que la verdad yo no le conocía, para asuntos económicos y financieros, Martin Berway, se va a poner en contacto con nosotros y que nos va a responder rápidamente y nos va a pedir algunas aclaraciones. Así que encantados de la vida de poder colaborar con ellos. Es decir, por lo menos se lo han tomado bastante en serio. Pues nos alegramos porque, vamos a ver, señor Centeno, aquí el tema está en que la Unión Europea nos está dando previsiones acerca del desarrollo de la economía en España en función de los datos oficiales que le ofrece el gobierno. Pero ustedes, los cuatro jinetes economistas, siempre han destacado que los datos reales son incluso peores. Bueno, efectivamente así es. Por ejemplo, lo más claro de todo y que lo demostramos en la anterior legislatura, vamos, hace ya cuatro años que venimos machacando con eso y lo habíamos hecho analizar las cifras por uno de los institutos económicos más prestigiosos de Alemania, el PIB está sobrevalorado en un 16% respecto a la realidad. Esto viene desde la época, arrastrado desde la época de Zapatero, desde el año 2008, desde donde la contabilidad nacional empezó a falsearse de una manera salvaje, cosa que continuó también con Mariano. Bueno, entonces aquí de lo que se trata es que, por lo menos, nosotros hemos hecho una cosa que yo sepa no ha hecho nadie, porque ni la propia comisión, es decir, la comisión ahora mismo ha dicho que España va a crecer al 10,9%, pero no ha explicado de dónde salen los números. Y el Banco de España, tres cuartas de lo mismo, bueno, él ha dado otras cifras distintas y peores incluso, porque el Banco de España habla de que puede llegar a caer hasta un 15%, pero tampoco ha dado las cifras, tampoco ha explicado de dónde salen esas cifras. Nosotros sí lo hemos explicado en varios anexos y, bueno, la cifra que nos da a nosotros, concretamente la del PIB, porque es la única que han mencionado, no han mencionado todavía para nada ni la deuda ni el déficit, o mejor dicho, al revés, ni el déficit ni la deuda, porque primero viene el déficit y luego viene la deuda, nos da el 17,6%, que es una cifra muy superior, y la más próxima a ella es el caso apocalíptico que daba el Banco de España. Pues la verdad es que son peores los datos todavía. Don Roberto, hoy Paolo Gentiloni, en una entrevista, asegura que las diferencias entre los miembros de los países del euro pueden acabar llevándose por delante el mercado único. ¿Cree usted que puede ser cierta esa amenaza? Bueno, yo creo que al final todos tienen más que perder que otra cosa, y es difícil, es difícil que eso ocurra. Yo creo que es más resistente de lo que parece. Sí digo una cosa, si España, como es probable, tuviera que suspender pagos y en ese caso ser rescatada, cosa que ya ha admitido el propio psicópata de Moncloa, diciendo que a lo mejor tienen que acudir al rescate del MEDE, que sería una primera fase de ese rescate, el problema está en que, así como Grecia pudo ser rescatada a duras penas, España, la economía española es seis veces y media más grande que la griega, y no estoy seguro de que España pudiera ser rescatada en caso de que suspendiera pagos. Por lo tanto, aunque, bueno, España tiene un as en la manga, el as en la manga que le obligaría a utilizar, que eso se lo hemos explicado bastante claramente a la Comisión Europea, España, el problema que tiene es un modelo de Estado que despilfarra anualmente 100.000 millones de euros. Si cambiamos el modelo de Estado, y eso es una decisión pura y simplemente política, que además se podía someter al referéndum, se debía, no solo podía, se debía someter al referéndum con 100.000 millones de ahorro, que eso supondría, podríamos perfectamente bajar impuestos, no necesitar el rescate y no necesitar nada de nadie. Ojalá fuera así. Ese sería el tema. Ojalá fuera así. Hablando de economía, don Roberto, la verdad es que los efectos económicos de la pandemia han sido demoledores en todas partes, pero en algunos sitios han sido peores que en otros. Por ejemplo, en Cataluña, también el nacionalismo ha causado estragos. Barcelona ha dejado de ser el motor económico de España en favor de Madrid, que lidera la industria y el comercio, y también de Valencia, que le ha ganado la partida de Puerta Marítima y del crecimiento. El puerto de Valencia, por ejemplo, ha superado ya el de Barcelona y se empieza también a llevar los cruceros turísticos. Y la iniciativa privada, con el apoyo de las instituciones, destaca en el caso de, por ejemplo, el Casal España Arena, el gran centro de convenciones, con capacidad para 15.600 espectadores en partidos de baloncesto y para 18.600 en modo concierto, que el presidente de Mercadona, el valenciano Juan Roch, ha empezado a construir en la capital del Turia. Las obras ya se han iniciado con la primera inversión de 25 millones de euros, del total de 220 millones del proyecto. Le íbamos a preguntar a don Roberto Centeno acerca de estos asuntos, pero creo que hemos perdido la comunicación con él. En cuanto la recuperemos, que la pandemia ha sido grave en todas partes, pero en unos lugares más que en otros. Y Cataluña, por culpa del nacionalismo, está expulsando a mucho capital de esa comunidad autónoma que se está yendo o bien a Madrid o bien a Valencia. El puerto de Valencia ha recuperado ya el protagonismo y ha ganado incluso al de Barcelona. Pero hay otras iniciativas, como la llevada a cabo por Juan Roch, el presidente de Mercadona, de poner en marcha 220 millones de euros para la construcción del Casal España Arena. Una gran iniciativa sobre la que ya se han empezado las obras. Don Roberto, eso sí es combatir los problemas económicos después de una crisis como esta, ¿no? Bueno, efectivamente. La verdad es que el comportamiento de Valencia, aunque no tiene nada que ver, y de los valencianos, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Cataluña. En Cataluña ha sido una auténtica, bueno, perdón, está siendo una auténtica hecatombe. Lo último ha sido lo de Nissan, pero es que Barcelona, que había sido siempre históricamente una ciudad de comerciantes, una ciudad de emprendedores, una ciudad de... Se ha quedado convertida en una ciudad de cruceros y de congresos. Y ni siquiera ahí, ni siquiera ahí, porque Valencia se está industrializando tremendamente, y en cosas en las cuales es líder de exportaciones, por ejemplo, los azulejos y la cerámica, pero, vamos, sobre todo los azulejos de la zona de Castellón. Entonces, y luego el puerto se está ampliando, porque la mayor parte de los cruceros empiezan a venir ahora a Valencia. La verdad es que, en ese sentido, Valencia está teniendo una pujanza tremenda, y el hecho de que esté a hora y media de Madrid, le da una cara a los cruceros, por ejemplo, y cara al comercio, cara al desembarcar los productos, porque muchos productos antes se desembarcaban en Barcelona, pero claro, Barcelona está muchísimo más lejos geográficamente. Valencia es hoy probablemente, vamos, sin probablemente, es la ciudad marítima más pujante de todo el Mediterráneo, que ya es decir. Bueno, y por no mencionar a un empresario valenciano en concreto, don Juan Roig, y esta iniciativa, a partir de Mercadona, de este Casal España Arena, que está ya puesta en marcha, ¿no? Bueno, efectivamente, esto ha sido una, él es muy, muy aficionado al baloncesto, y este, este, esta, lo que es, este local, vamos, no, bueno, no sé cómo llamarle exactamente, va a estar dedicado fundamentalmente, digo que no sé cómo llamarle fundamentalmente, porque la palabra arena, es la que se te viene a la mente, que es como la llamarían en Estados Unidos, está dedicada a baloncesto, que tiene 12.000 entradas en baloncesto, y 18.000 para dar conciertos, lo cual demuestra cómo los empresarios valencianos, están tirando para adelante todo lo que pueden, y bueno, aquí el ayuntamiento ha puesto también su piquito, porque les ha cedido los terrenos por 50 años, así que, el comportamiento es radicalmente diferente al de Barcelona, al que estamos viendo en Cataluña, efectivamente, pues celebramos la iniciativa de empresarios como el señor Roch, don Roberto Centeno, muchísimas gracias por acompañarnos en los intocables, gracias a vosotros, un saludo, hasta pronto, otro,